Estar en la calle con un celular en la mano es motivo suficiente para que criminales armados ataquen a sus víctimas con tal de delinquir. El exclusivo distrito de Miraflores no es ajeno a esta realidad. Las cámaras de seguridad ubicadas en la calle Manuel Tobar, cuadra 5, captaron el momento exacto de un intento de robo. Dos delincuentes se bajan precisamente en este punto donde el vecino se encontraba con su celular. En el momento en que descienden y armados le quieren quitar todas sus pertenencias, este ciudadano no hace otra cosa que correr. Se ha podido escapar, los delincuentes estaban aquí en el carro y han estado tasándolo y luego han bajado y lo han apuntado con un arma. El vecino de Miraflores pudo librarse de los delincuentes mientras ambos criminales armados, vestidos con gorras y zapatillas, dieron marcha atrás y se subieron al taxi gris que los trasladaba. En el teléfono no solo tienes los teléfonos sencillos, contactos, tienes sus cuentas, tienes sus correos electrónicos, o sea realmente el que te roda en el teléfono es más allá de un simple teléfono es el hecho de que puede haber fraudes. Es por eso que yo el celular lo tengo escondido, yo para hablar por teléfono incluso hasta bajando mi audífono, porque yo ya no puedo andar con aparatos en el bolsillo, tengo que apagar el celular hasta cuando estoy en la calle. Los robos al paso se han convertido en una constante en todo el país. Según datos estadísticos, en época de fiestas de fin de año aumentan en un 40% a nivel nacional. Ya lo sabe, tome sus precauciones para no convertirse en una estadística más. Precisamente...